Esto es lo que dice Catón, porque su manera de pensar y de muchos, que además tiene lectores, debe seguir teniendo muchos lectores, dice yo no tengo por presidente a López. Entonces, él nos dividió a los mexicanos en dos grupos, yo dividí a los mexicanos en dos grupos, cosa que me llena de orgullo, es un timbre de orgullo. Y yo quedé en el que no es de su propiedad, ahí exagera un poco, pero sí da la idea. Eso es lo que ellos llaman polarización, o sea, se divide en dos. No, afortunadamente no los que son de mi propiedad, sino los que pertenecen al pueblo raso son mayoría y los que están con el proyecto de transformación. Entonces, Claudio lo retuitea, porque coincide plenamente, como muchos otros. Pero es muy importante este texto. Antes le responde, es este… Ah, este hombre, yo no sé por qué pensé. Ah, este es el fenómeno también nuevo. ¿Quién es Jorge? ¿Quién sabe? Es un ciudadano. Pero miren qué claridad. Yo no necesito estar respondiendo, porque además no podría dedicarme a otra cosa. Esto no lo voy a leer, pero esto sí. Antes estábamos divididos entre patrones que ponían presidentes y empleados que se fregaban. Ahora estamos divididos en patrones que se fregan y empleados que ponen presidentes. Estos. Una. ¿Tracista. Muy claro. No tenemos por qué pelearnos de nada. Catón a veces, no siempre, pero cuenta buenos chistes.